Recuerdo un año, unos días antes de salir de vacaciones, cómo me pillé internamente en un diálogo donde me decía a ver si conseguimos estar en la armonía y en buen rollo. Y cuando me pillé con esta expectativa, pude reconducir y decirme bueno, pues voy a dar permiso a que experimentemos las emociones que nos acompañen. Y me parecía mucho más efectivo poder disponer yo de unos recursos y una estrategia que me aportara más paz, más equilibrio, cuando intuía que uno de mis hijos podía experimentar alguna emoción que a mí también me desestabilizara. Y bueno, pues recuerdo con una sensación agradable, como estando en la playa, uno de mis hijos estaba insistiendo y demandando para salir cuando me tiren un rato al sol después de haber jugado con él. Y poder recordar aquella frase de voy a permitir experimentar esto que estamos experimentando y poder respirar y tener una sonrisa interna con complicidad que me ayudara a mantener ahí donde quería estar. ¿Y tú qué haces para gestionar este tipo de emociones?